Buenas tardes a todos. Aquí estamos en un nuevo programa informativo de aquí de la Sierra de Cádiz, tu informativo preferido. Hoy tendremos bastantes actualidades a lo largo del día que la iremos contando. Os recordamos que hoy ha sido, esta pasada noche ha sido la noche de San Juan, la noche que dicen más corta del año y también la más mágica. Lo único que ocurre es que este año, por cuestiones del COVID, no hemos podido quemar esos papeles que suelen hacer la gente para quitar los malos espíritus, para llevarse lo malo y que entre lo bueno. Pero poco a poco iremos mejorando la cosa y que volvamos a estar en la normalidad. Hoy, como siempre, hablaremos del COVID, también de cómo está el tiempo en estos tiempos, que ahora hemos llegado ya al verano y que eso hace que el calor ya empieza a florecer y que a lo largo de estos días tendremos, como hemos dicho, temperaturas mucho más altas que hasta ahora estábamos teniendo. Por otro lado, también he querido recalcar que tenemos que hablar también de esa tasa de COVID, que todavía no está actualizada. La tendremos actualizada para ver cómo están aquellos pueblos que estaban ahí a la frontera del cierre perimetral, aunque como ayer contó Antonio, todavía queda una serie de procesos para hacerlo. O sea, que todavía hay que estar cautelosos con lo que ocurre y bueno, vamos a estar también al tanto también de Bornos, vamos a estar también en Arcos de la Frontera. O sea, tenemos bastantes temas esta semana, concreto para hoy y en el que esperemos que todo sea adecuado y que podamos estar informando al máximo, como siempre, aquí en Canal Sierra de Cádiz. Para ello, vamos a irnos ahora a Bornos. Tenemos la visita a la obra final, que tanto el concejal de Coto de Bornos, Antonio Caballero, como Isa Sánchez, han estado ahí en la visita final de obra, en la calle, como hemos dicho, Calle de la Cruz y Valde Infante. Buenas, nos encontramos en Coto de Bornos, donde hoy abrimos por fin al tráfico la calle Cruz y la calle Valde Infante, una obra ejecutada con el Profea 2020 y en el formato de garantía de renta. La obra del Profea, que antiguamente era el PER, y tiene un presupuesto en torno a los 350.000 euros. En este proyecto hemos trabajado en dos actuaciones diferenciadas. Por un lado, la actuación en la calle Cruz, donde se ha llevado a cabo la reurbanización de los aceraos y de la calzada, ejecutándose las demoliciones de los aceraos, de la calzada, una red nueva de abastecimiento, ejecutó sanamiento y la preinstalación del alumbrado público. Una segunda actuación, en la calle Valde Infante, donde hemos acondicionado la calzada. Ya en el anterior PER, en el de 2019, se ejecutó la ampliación de los acerados y las nuevas instalaciones. Quiero agradecer a la Diputación de Cádiz, al Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, y a todos los trabajadores, tanto técnicos, encargados, y todos los oficios que nos podemos encontrar en una obra, por el trabajo realizado. Estamos muy contentos por cómo se ha llevado a cabo. En este equipo de Gobierno de Izquierda Unida, seguimos trabajando para mejorar los viales de Coto de Bornos, además de una forma responsable, sustituyendo o mejorando las instalaciones, no solo cambiando la capa más superficial. Además, mejoramos la movilidad y la accesibilidad y el tránsito de los peatones con el ensanche de los acerados. Sabemos que todavía quedan muchas calles que necesitan un arreglo integral, y en este sentido pueden estar tranquilos los vecinos y las vecinas del Coto de Bornos. Estamos trabajando en nuevos proyectos para el futuro, para seguir mejorando estas infraestructuras, tanto en Bornos como en Coto de Bornos. Por último, pedir disculpas a los vecinos y a las vecinas y comercios de la zona, por las molestias que se hayan podido ocasionar, pero confiamos que el resultado sea satisfactorio para todos. Pues como mi compañero Antonio ha dicho, era una obra muy necesaria en el Coto de Bornos, porque esta calle es una de las calles más bonitas, quizás, que tenga el Coto, por el enclave donde está, junto con los árboles de la plaza de la iglesia, y la verdad es que ha quedado muy bonita. Me uno al agradecimiento a los vecinos y a las vecinas del Coto de Bornos, que ha dicho Antonio, y pedimos disculpas por los problemas que hayan podido causarle a los comercios de aquí, de la misma calle, y desearles que la disfruten con muchos paseitos, porque está a la mar de bonita, está preciosa, y por la noche, con la iluminación que se le ha puesto, la verdad es que ha quedado muy bien. Bien, ya hemos escuchado a la consejala de Coto de Bornos y al consejero de urbanismo, hablando de esas obras de la calle, de la cruz y Valde Infante, que hemos visto que eran bastante necesarias. Ahora vamos a pasar, bueno, ya sabemos que tenemos el día 26 de junio, como ya dijo el presidente del Gobierno, tenemos ya que hablar del quite de las mascarillas en espacios abiertos, pero, claro, esto ha entrado un poco en controversia con algunas comunidades autónomas, en concreto con la comunidad autónoma de Andalucía, que no quiere que la mascarilla sea quitada, porque todavía no hemos llegado a un máximo de las vacunas, y entonces, claro, esto puede provocar que puedan entrar rebrotes y demás. Para ello, el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendondo, nos ha hablado un poco, además también de la actualidad, con el caso de los indultos de Cataluña. Desde Andalucía, ¿qué vamos a hacer? En función de la evolución de la incidencia acumulada, evidentemente no vamos a ser ni mucho menos insumisos con el Gobierno de España, pero sí vamos a ser responsables. Y le vamos a pedir a los andaluces que la desaparición de la mascarilla, a partir del día 26 de junio, se haga de forma progresiva, progresiva, que todavía no hemos terminado, que en el interior, evidentemente, hay que seguir usándola, y en el exterior, en la medida de las posibilidades, sin obligarlos, pero como llamamiento a la responsabilidad, se siga utilizando. Hay que ser responsables. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos metros. Por tanto, lamentamos profundamente que el Gobierno de España lance aquí, se lance fundamentalmente a dar un titular y no consulte con las comunidades autónomas una decisión como esta. Esto no se consultó en el Consejo Interterritorial de la eliminación de la mascarilla en el exterior y menos el día tampoco. Lo que estamos a pie de obra, las comunidades autónomas, estamos gestionando la pandemia y estas cosas tienen que hablarla con nosotros. Como ustedes saben, el Gobierno de España no sabe ni cómo se pone una vacuna, porque ellos no ponen vacuna, lo ponen las comunidades autónomas. Por tanto, ¿dónde queda la cogobernanza aquí con esa decisión unilateral de la retirada de la mascarilla? Que, insisto, todos estamos deseando quitarnos la mascarilla de una vez por todas, todos, pero se ha demostrado que es la mejor herramienta para evitar el contagio durante los primeros meses y durante toda esta pandemia y la vacunación se ha demostrado como la mejor herramienta para luchar definitivamente contra el virus. Fíjense, la retirada abrupta de las mascarillas, es decir, de la noche a la mañana que el Gobierno anuncie la retirada de las mascarillas y también que anuncie la bajada temporal de la factura de la luz, yo creo que las dos cuestiones son una doble cortina de humo para intentar tapar lo que está sucediendo hoy en el Consejo de Ministros que es indultar a los nueve golpistas en Cataluña que pusieron en riesgo la unidad de España y nuestra estabilidad democrática. Unos indultos que pisotean el Estado de Derecho, también al Tribunal Supremo y, por si fuera poco, tenemos que ver cómo los propios independentistas, es decir, a estos que se quiere indultar, ya han dicho que ni están arrepentidos y que lo volverían a repetir. Uno indulta, saben ustedes, ¿no? Para que te concedan un indulto serán dos condiciones. Primero, hay que solicitarlo formalmente y, segundo, tienes que demostrar arrepentimiento. No sé si las dos cuestiones se han dado, tengo muchísimas dudas. Por tanto, no todo vale, no todo debe valer por mantener el sillón de la Moncloa. Si estamos claramente preocupados, como españoles que somos, por los indultos, también estamos preocupados por lo que va a ser la siguiente fase, que ya les adelanto. Lluvia de millones a Cataluña y consulta pactada. Ya lo verán ustedes. Esa será la guinda de la traición. Después de los indultos vendrá la lluvia de millones a Cataluña y, seguro, que la consulta pactada. Por eso es más urgente que nunca la reforma del modelo de financiación autonómica que ha llevado a que Andalucía pierda, no olviden ustedes esta cifra, 10.835 millones de euros. Es la cifra que el presidente de la Junta de Andalucía puso sobre la mesa del presidente del Gobierno, que es lo que le debe el Gobierno de España a Andalucía en financiación, en un montón de cuestiones que nos han dejado de dar la cantidad que nos corresponde. Por tanto, 10.835 millones desde el año 2009, que es claramente una segunda deuda histórica con Andalucía. Fíjense, en base a esa financiación que existe en vigor ahora mismo, Andalucía pierde 4 millones de euros al día. No es que pierda, la anotamos y la sumamos a la deuda que tiene el Gobierno de España con los andaluces. Por este modelo de financiación, los andaluces recibimos del Estado 4 millones de euros menos al día. Por tanto, un modelo de financiación injusto, 4 millones de euros que, insisto, lo seguimos sumando a esa deuda que ya va por 10.835 millones. Bien, ya hemos escuchado a Alia Bendondo hablando un poco de la actualidad de la política nacional, aparte de la mascarilla y de esa polémica retirada de ella en espacios abiertos. Por otro lado, vamos a hablar un poco de la concentración que hay mañana, a las 9 de la noche, en lo que llamamos la protesta contra el proyecto que ha embarcado el equipo de Gobierno de Arcos de la Frontera, de la asociación Proyecto Arcos Ciudad Amable. ¿Qué ocurre? Que esta asociación del casco antiguo se opone, en concreto, a quitar todo lo que viene siendo el patrimonio histórico-cultural que tiene Arcos de la Frontera. Y los vecinos están en contra de que se quite un ladrillo o cualquier cosa que esté dentro de la Plaza del Cabildo. Además, también, la concentración tiene que ver con las plazas de aparcamientos que ha prometido el alcalde en otra parte, pero que para ellos, para los vecinos, no cubre en su totalidad la población del casco antiguo. Todo esto está teniendo mucha repercusión, ya que venimos viendo de la primera concentración la que se consiguió que no se tocara el arco de la Plaza del Cabildo. Y bueno, pues ahora quieren ir un paso a más y van a seguir con la protesta. Recuerden, a las 9 de la noche, de 9 a 10, en la Plaza del Cabildo, el viernes 25 de junio. Y bueno, vamos ahora a pasar al tiempo. Nos vamos a ir a Ubrique, a la plaza. Vamos a ver cómo está la plaza en Ubrique. Como vemos, los cielos son despejados. A lo largo de estos días, la verdad que las temperaturas van a ser calurosas, van a empezar a subir, tanto en la sierra, tanto mañana como el fin de semana. En Ubrique, ahora mismo estamos en torno a los 30 grados y a lo largo de estos días van a subir incluso hasta los 32-33 grados. Como vemos, bueno, pues el cielo, el cielo, como he dicho anteriormente, está totalmente despejado y bueno, ahora que se abren las piscinas, pues bueno, pues la gente podrá aprovechar para darse un chapuzón en estos días que empiezan a ser ya calurosos, como está bien claro, ya que estamos ya en verano. Vamos a pasar ahora a Grazalema. Hoy no tenemos el camión de correo, que lástima, hoy que me toca a mí presentar primero, pues hoy me estreno y no tenemos el camión de correo. En Grazalema estamos en torno a los 26 grados, un poquitín más bajito que en otras partes de la sierra, pero bueno, van a subir, incluso podemos llegar a los 30-31 grados a lo largo del fin de semana. Como vemos, pues bueno, el cielo está aplasible y la verdad que se ve estupendamente, bueno, para pasar el día en la sierra, ya que tenemos una de las sierras más bonitas de toda España. Vamos ahora, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Bornos. Nos vamos a ir otra vez a Bornos, porque, bueno, tanto Hugo Palomares como María José Andrade, el alcalde y la consejera de Comercio, han hablado sobre las nuevas ayudas que va a dar la Junta de Andalucía sobre los autónomos. Desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos queremos dar difusión a las nuevas ayudas para autónomos que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. Las que están actualmente en plazo para poder solicitarlas son las nuevas ayudas para autónomos para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y profesional. Estas ayudas sirven para contratar a personas desempleadas para que trabajen en su actividad mientras ellos cuidan a menores de tres años. Estas ayudas constan de un valor de 6.000 a 7.200 euros por cada nueva contratación que hagan en su actividad empresarial. Se utilizaría para sustituciones en caso de riesgo de embarazo, de adopción, descanso por nacimiento o acogimiento. La tramitación de estas ayudas se lleva a cabo de forma telemática y el plazo sería hasta el 30 de septiembre de 2021. Otra de las ayudas a destacar serían las ayudas finalistas para la absorbencia de empresas y autónomos. Es una de las ayudas estatales que está financiada con fondos COVID y sirve para hacer el pago de deudas pendientes generadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. El precio de estas subvenciones asciende hasta 3.000 euros. Igualmente, como la que he comentado anteriormente, la tramitación es telemática y el plazo de estas más breves del 16 de junio hasta el 15 de julio de 2021. Informaros que desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento tenemos a disposición de los autónomos y autónomas una oficina técnica de asesoramiento para que podáis solicitar tanto ayudas como información con esta y otro tipo de ayudas. Bien, como ha comentado María José Andrade, responsable de comercio del Ayuntamiento de Borno, queremos informar de estas ayudas a nuestros autónomos, a nuestros empresarios, ya que muchas veces quedan diluidas o quedan en los boletines oficiales y no llegan a los potenciales beneficiarios. Ahora mismo hay dos ayudas de la Junta de Andalucía. Una ayuda para poder conciliar la vida familiar, lo cual es muy necesario y la celebramos. Cuando las cosas son buenas, pues hay que celebrarlo y felicitarlo. Y además puede ayudar a crear nuevos puestos de trabajo en nuestro municipio, lo cual animamos a los autónomos y empresarios de nuestro municipio que puedan presentarse y que las soliciten. Por otro lado, otras ayudas son finalistas para dar solvencia a empresas y autónomos para ayudar en la medida de lo posible. Todos sabemos las pérdidas que han tenido nuestros autónomos y nuestros empresarios con la pandemia. Entonces, para ayudar a estas empresas a que puedan aguantar y puedan tirar para adelante. Hay que destacar que estas ayudas forman parte del escudo social del Gobierno Central, uno de los mayores escudos y una de las mayores líneas de ayuda y de protección social que se han sacado a lo largo de la historia porque esta crisis está haciendo diferente a crisis anteriores. Y son fondos del Gobierno Central, son fondos del Estado que lo están gestionando las comunidades autónomas. Entonces, animamos a todos los comerciantes y a todos los autónomos a que la puedan solicitar. Dentro a nivel local, debido a las condiciones económicas del Ayuntamiento, no podemos avanzar mucho en esta línea, aunque estamos trabajando. Si pudiéramos hacer algo, daríamos información, pero lo que sí podemos dar es asesoramiento y publicidad. Por eso tenemos una oficina técnica que formaba parte del primer paquete de medidas COVID que está en la Casa Ordóñez y que pueden venir todos los autónomos, todos los gestores, todos los empresarios a consultar a los técnicos sobre las ayudas, sobre plazos, tramitaciones y demás, porque entendemos que es necesario en este momento echar un cable y tirar para adelante. Así que animamos a esos empresarios que vengan aquí, a la Casa Ordóñez, a informarse sobre estas ayudas y que las soliciten. Bien, acabamos de escuchar al alcalde de Borno, Hugo Palomares, y a María José Andrade, la aconsejala de Comercio. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos y ya sabemos que vamos a tener más actualidad de la Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!